Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se da, donde caen los días Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que yo no sé cuidarte de mi amor Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Una vez más Una vez más Te alegrará Te alegrará Una vez más No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase el momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Para Gilda Con amor Esto es Delio Valdés A Ben Pintos Y la princesita Karina No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tú Y esa orquesta Como suena Esa orquesta Esa orquesta Esa orquesta Esa orquesta Tú Y todo junto arriba Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Con mucho amor Y todo el cariño De Leo Valdés Abel Pintos Y la princesita Karina Con amor para Sheena Tú 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 Tú